El Presidente de la República se muestra en un atril que tiene alterado el escudo nacional, tanto en sus colores como en su lema, no estaba en lema. El lema, por la razón o la fuerza, fue propuesto por don José Miguel Carrera y don Manuel Rodríguez y estaba en el escudo de la patria vieja que duró entre 1810 y 1814. El texto completo era, tras las tinieblas la luz, por la razón o la fuerza. Ahora, esta, por la razón o la fuerza, es la enseña del escudo nacional y el himno de la República de Chile. Es una versión moderna del latín, out concilio ausente, o por el consejo o la espada, y se incorpora en el escudo nacional por decreto 2271 del año 1920. Lo que significa es que si no hay razón, corresponde la espada de la justicia. Y la espada es un símbolo del poder para imponer el orden y la ley en forma imparcial. El artículo segundo de nuestra constitución dice, son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de almas de la República y el himno nacional. El artículo 22 nos dice que todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. La ley de seguridad del Estado, a su vez, en el artículo sexto letra B, dice que cometen delitos contra el orden público, los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo, el nombre de la patria y los que injuren y dismención a varias autoridades. Esto no es un error casual. Esto es parte del proceso de deconstrucción de nuestra patria. Los que estamos por defender nuestra patria, por recuperar nuestro Chile, debemos estar atentos a este tipo de conductas para hacerlas saber, denunciarlas y no aceptarlas más.